hola saludos señores han sido bastantes las dificultades por las cuales han estado pasando los regidores en el ayuntamiento del municipio quisqueya hace largo tiempo tuvieron varios encuentros referente al presupuesto y otras informaciones a la cual han estado denunciando y en esta ocasión pues desde hace días estamos escuchando que ha llegado una notificación y actualmente al día de hoy 30 de enero del año 2024 supuestamente los regidores no han cobrado sus salarios pero dentro de los cinco regidores de este municipio quisqueya hay solamente tres que no han cobrado sus salarios de acuerdo a las informaciones que tenemos para ello aquí tenemos a miguelito puente quien nos dará más detalles sobre eso miguelito saludos bueno simon gracias 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 por tu entrevista dando la oportunidad de poderle hablar a nuestro municipio de quiqueya es cierto lo que tú dices nosotros no hemos asombrado tanto la colega chambi como el compañero johnny y quien les habla de que al 30 hoy nosotros no hemos cobrado ya los compañeros enrique felix y tania santo ya cobraron su salario hace más de tres días y no hemos sorprendido porque no lo han pagado y hasta donde tenemos conocimiento creemos que ha sido por la notificación que no ha hecho llegar el alcalde para que firmemos el presupuesto el 2024 pero nosotros creemos creemos que el alcalde parece ser que con todos los golpes que le dio carlos melo y pedro richardson con la encuesta que le impusieron y todas las veces que lo han llamado delincuente y ladrón eso lo tiene al loco y no se percató de que la notificación especifica de que él no está dirigiendo esto para decirnos que en el 2020 nosotros tenemos que firmar el presupuesto en 2024 que de no firmarlo nos suspendería el salario y no no estaría sentenciando a pagar 50 mil pesos diario por el más 30 de 50 mil pesos diario por no firmar el presupuesto pero parece ser que yo te dije a ti que los golpes que le han dado esa gente son tan grandes que siempre ha quedado loco siempre ha quedado loco porque el presupuesto del 2024 nosotros simplemente ahora lo estamos estudiando la compañera tania el compañero enrique la compañera chambi el compañero johnny quien les habla nosotros todavía ninguno hemos procedido a ver específicamente en profundidad el presupuesto 2024 sólo lo estamos estudiando para entonces notificarle porque no lo podríamos firmar ustedes denunciaron una serie de anomalías que según las informaciones que ustedes daban en aquellos momentos eran razones por la cual no firmaban el presupuesto una serie de obras una serie de cosas que usted mencionaba que no se ejecutaron y que por eso no firmaban el presupuesto entonces a pesar de eso según la ley se podía utilizar el presupuesto anterior verdad desde luego pero no sólo es excelente excelente saimon tu pregunta nosotros no firmamos el presupuesto del 2023 porque en el presupuesto del 2022 se plasmaron en el presupuesto un grupo de obras que se iban a ejecutar en el municipio un parque infantil entre millones quinientos cincuenta mil pesos una cancha de voleibol de ochocientos mil y pico de peso una cancha de basquetbol de un millón setecientos mil pesos y un sin número de obras estamos hablando de un casi unos catorce millones de pesos pero qué sucede nosotros no 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 vemos eso contemplado en el presupuesto del 2023 que si no se hicieron en el presupuesto del 2022 tenían que pasar al presupuesto del 2023 cuando lo vemos vemos que no están ahí y cuando le preguntamos al incumbente delante del padre de la iglesia delante de la del del presidente de la confraternidad de pastores delante de la sociedad civil inclusive un muchacho muy acucioso que tenga el grupo que tú formate josé antonio castillo todo dijo el mismo el mismo el mismo alcalde que ese dinero yo lo habían tomado para otra cosa lo habían tomado para otra cuenta por para no dice él para cuenta por pagar pero no sabemos que pagó nunca es justificó nunca justificó que pagó pero no sólo eso sabe donde nosotros le hicimos notificaciones al alcalde en múltiples ocasiones que tenemos copias para que nos dieran los documentos de todo eso y algunos documentos que nos llegaron a la mano de nosotros que él está consciente que nunca nos entregó documentos de nada ni él ni el contrador ni ninguno de ellos lo más lejos que ellos tienen que esos documentos justamente lo recibimos nosotros de lo que hoy son sus grandes amigos lo que hoy lo que lo engañaron con la encuesta hoy en lo que lo engañaron con la encuesta lo que fueron capaces de decirle en audio y decir allá en el allá en el multiuso decir que él él estaba robando no sólo para él sino para otro eso mismo fue lo que lo hicieron llegar a nosotros y se puede mencionar el nombre de eso yo eso eso nombre a mí me dan hasta miedo de los dos tanto el candidato de del partido oficial como el padrino de él me da miedo porque yo ver un muchacho joven candidato del partido oficial que tenga la capacidad como para traer una ambulancia decirle al pueblo que se la donó al o sea decir al pueblo que se la donó y después coger y llevársela y andar con su cara limpia por ahí y agarrar y decirle al alcalde en múltiplo ocasiones que él hizo con el presupuesto ser la malversación que hizo con el presupuesto diciendo el ladrón y está normal caminando con ellos son cosas que dan escalofrío ahora a mí me da miedo ver una situación como esa pero una situación como ese y ellos normalmente como sinvergüenza pero no sólo eso el padrino de él el padrino de él desde el del candidato del oficialismo le dijo ladrón al alcalde le ha dicho de todo al alcalde se lo ha comido de bueno lo ha tirado por el suelo y ahora de que es el capitán más grande que existe aquí sobre la tierra y que él tiene otro que va a ser el parejo de ese capitán y que van a llevar este buque que se llama municipio de quiqueya a tierra firme yo nunca entendido esto ahora yo apelo yo apelo a que este pueblo a que este pueblo como sabio que piense bien el 18 de febrero piense bien el 18 de febrero porque entregarle el ayuntamiento a un candidato oficial como ese que es capaz de mentirle a este pueblo que es capaz de decirle ladrón al oiga al mismo alcalde de su partido para obtener la candidatura y valerse de un padrino para maquillarle una encuesta y quitarlo y ponerse ello pero no sólo es un padrino que tiene la capacidad de que bueno yo yo no entiendo siempre tiene que ser mago y cuál fue la encuesta que usted dice que maquillaron o la más la encuesta para escoger el candidato del oficialismo que es el nombre de la firma eso fue eso eso fue a viva voz aquí vieron cuando en los montones en esos sitios se se ponían en casa a pasar la gente pero saibón a mí no me sorprende eso ni del candidato ni del padrino de él a mí no me sorprende eso porque el padrino de él lo expulsaron del seibo lo votaron del seibo los repudiaron del seibo y está viviendo aquí en quiqueya en una casa que primeramente la recibió para formar un patronato a juan vos un patronato juan vos y ahora el refugio del recibir a la gente que van a arrodillarse a mí no me sorprende eso o sea que me puede sorprender de una gente con la edad de él que tenga esa capacidad y muestra de eso vete al cementerio de quiqueya para que tú veas ahí ahí están casi toda su familia que no sé en qué cementerio la tenía fuera de aquí están ahí en el cementerio de quiqueya o sea que él la trajo para ir porque él no quiere ni siquiera volver al seibo porque él sabe que en el seibo no quieren saber de él y aquí nosotros como indio vendiéndonos el pejito por oro entiende a mí no me sorprende nada de ese padrino ni me sorprende nada del candidato no me sorprende nada del candidato porque yo te puedo enseñar audio donde él mismo le decía ladrón al alcalde el candidato yo te puedo enseñar audio donde donde él les rotraba en siendo cosas a ese alcalde que somete miedo pero no sólo eso sabemos nosotros somos de aquí de quiqueya tomemos las cosas con ejemplo y calmadamente el partido oficial tiene cinco candidatos regidores y creo que ninguno ninguno se acercan al padrino del del candidato oficial porque saben que acercándose donde están acercándose de una persona que lo que quiere hacerle daño a este pueblo ahora el candidato si se abraza con él porque son iguales porque son iguales porque el candidato vive él sus familiares que son una familia muy pequeña donde no tienen roce con la sociedad donde no le importa nada tú no vas a que el transambulancia le importa lo que digan de eso porque porque no le va no le va a dar vergüenza si tú vas a huachupita tú no encuentras un familiar del del candidato si tú vas por lo nuevo por igual si tú vas a ugamba por igual si tú vas pajarito por igual si tú vas allá al áfrica tampoco entonces no le importa él nada más le importa una sola cosa que tiene la candidatura y que llegó él y su padrino y le mocharon la cabeza al alcalde actual y tiene la candidatura no le importa nada de eso señor son gente sin escrúpulos miren lo que hizo el padrino de él un hombre con experiencia sobrada y se supone que tiene que ser extremadamente prudente agarrar y llamar al sea para denunciar a los dos compañeros de su propio partido para que lo cancelen al compañero eramos sabino y al compañero vertigo polo el mismo el mismo padrino del candidato llamar para y denunciarlo para que lo cancelen de su de su de su trabajo una gente que se respete con la edad de él y consciente de que entró el prm porque ellos le abrieron la puerta con yo tenía que eso pesar y decir y todavía todavía no entraron porque yo le abrieron la puerta hay que entender que esa gente con eso era que sobrevivía con eso era que comiéramos y comida vertigo se podían llamar a consejo y sentarse como compañero de partido mire compañero yo creo que la cosa no es también por ahí tenemos que bajarle a esto tenemos que pero no llamó lo denunció y lo hizo que lo voten a los dos sea son gente que tienen un plan hegemónico yo le hago un llamado a mi amigo y mi hermano richard que quizá él no le va a dedicar tiempo a eso que se lea el libro de no ancho aquí hegemonía y sobrevivencia para que él vea cómo son los planes de mónico esa dos gente tanto el candidato como el padrino tienen un plan hegemónico como que los planes de mónico no lo detiene nadie esa gente no no repara para hacer lo que tengan que hacer porque tienen un plan hegemónico dos gente solo y se han adueñado de un partido que lo construyeron un grupo de gente es un plan hegemónico preparado nosotros no vamos a adueñar de esto y mucha gente haciéndole el juego señores nosotros hemos sobrevivido sin nada hemos sobrevivido prácticamente pidiéndole a los vecinos porque ahora arrodillarnos por tres mil pesos por una fundita por un por un electrodoméstico no nosotros podemos seguir sobreviviendo y yo apelo de nuevo al municipio de quiqueya de que entienda que el 18 febrero no se está jugando más que el más que el futuro de quiqueya o sea es a escoger dos candidatos a chambi una joven que lo ha entregado todo porque ella o votar por el oficialismo por una persona que lo único que han hecho ha sido maldad que pensar en función de eso como califica usted un gobierno municipal de carlos de melo con con el patrocinio de usted menciona de pedro pero hermano hermano un gobierno municipal de carlos melo no un gobierno municipal de pedro richardson él no va a poder ejecutar ninguna acción que no sea sopesada por él esa es la misión de pedro richardson adueñarse pero pero ustedes tienen oigan léanle la historia a ese señor ese señor nace en el prd ese señor le pone el hijo de él a cocolo al lado se recuérdense que era una disyuntiva que si era cocolo era el hijo y cuando decidieron que no era el hijo él le puso el hijo a cocolo al lado en el par con tal de destruirlo ustedes olvidan también lo que le hizo a péter le dijo a péter públicamente que no iba a ganar y que y que iba a estar opuesto a péter miren es que es que son gente que se han buscado que se parecen miren el candidato oficial el candidato oficial era del prd prm y richard es testigo de que lo buscaron para que él fuera candidato a regidor y él abandonó la fila del prm para ahí se alianza país como candidato porque él dijo que no y viene al prm y a quien se une él él no buscó la parte sana del prm él buscó la parte justamente podrida donde él pertenece para para personas como él que están dispuestos a lo que sea no no es que atiman el esfuerzo para nada o sea a mí no me sorprende nada yo vuelvo y te digo yo apelo de que el pueblo de quique ya piense el pastor jabalera presidente de la confraternidad de pastores el día primero ahora de enero en el multiuso llorando llorando se incó llorando y dijo una palabra que a mí me marcaron y una palabra que le dijo a los cristianos de manera directa y yo lo voy a hacer como si fuera el pueblo completo marquemos la diferencia no votemos por fundita ni votemos por 200 pesos votemos por la persona que le pese rodo el pantalón y que no tienen eso hecho de fechoría como esa gente pensemos función de quique ya nosotros estamos apelando a eso yo le digo a los quique ya no el nombre mío miguelito puente yo me voy a levantar por la mañana aquí igual para mi trabajo el que esté en la carretera queda como siempre los recojo en mi guagua y de allá para acá por igual siempre una sonrisa y le va a atender la mano piensen bien chambia ha sido capaz de pojarse de todo lo que tiene en la mano para poner el servicio que ella no hay ese barrio que ella no haya tocado con un servicio social vayan a la casa de ella por la mañana para que ustedes vean cuántas personas la despiertan a ella para ayuda vayan a mi casa para que ustedes vean cuántas personas me tocan la puerta a mi a diario miguelito yo ayúdame con esto si puedo lo ayudo si no no pues si no puedo no lo ayudo ahora vayan a a la casa del padrino del candidato o vayan a la casa del candidato a ver si ni siquiera lo conocen sea de ustedes queda de ustedes queda nosotros vamos a seguir aquí en quique ya suceda lo que sucedamos vamos a quedar aquí y ahora nosotros queremos que chambia y creemos que si el pueblo es sabio si el pueblo es sabio le va a poner en la mano ese a ese ayuntamiento personas que le duela aquí que ella que conozcan su barrio que conozcan su gente que hayan sentido los insabores a su gente que cuando muere uno ellos estén ahí ahora yo quiero que ustedes le pregunten al padrino o al candidato si ustedes lo ven cumpliendo en algún multorio si ustedes lo ven en acercamiento con nadie no en de qué manera se puede beneficiar o perjudicar el pueblo de quisqueya con chambi como alcaldesa no con chambi yo creo que sería una misa de salud es una misa de salud una muchacha joven tú te va al barrio cualquier barrio ayudándolo se comprometió tan pronto llegó a la regiduría a donar 10 mil pesos de su salario a todos los barrios y así lo ha hecho que muchacha joven es capaz de hacer eso mujer joven dime tú la carretera de quique ya ve a ver cómo está y es pidiendo por aquí para arreglar este hoy y pidiendo por aquí para hacer esto señores pensemos en eso mientras que aquí en este ayuntamiento dicho por el padrino del que candidato ahora nunca en la vida habían entrado tanto recursos como ahora y tú no ve nada tú no ve nada 20 millones de pesos justamente para hacer y contener y yo creo que no se han gastado cinco oye porque la gente no ha interpretado el discurso de él cuando él dijo es malo robar para ti pero es peor robar para otro ustedes saben por qué porque él sabe que la cubicación de la obra como el puentecito que une al inbi con la loma para cada vez que se dan esos picazos se da el 20% y para ese puentecito lo mínimo que dieron son algunos cuatro millones de personas se fueron en la metieron una retrocavadora sacaron un grupo de fango lo botaron en una calle de la loma y se gastan los cuatro millones de pesos y nadie lo ve dan un picazo en el hospital le abren una puerta al frente una sola puerta hacen un aparataje se van algunos cuatro millones de pesos donde está el dinero vienen y dan un picazo en el cuartel hacen un aparataje y dónde está el dinero y letrero por allá de que vamos a hacer esto ahora recientemente viene la gobernadora que antes de irse temes dicho por uno de los de los que andan ahí como dicen de los tumba polvo que ella antes de irse temes iba a faltar las calles de aquí que ella y ya estamos primero y lo dijo hace casi un mes se engaño sobre engaño ofreciéndole salario a la gente ofreciéndole puestos a la gente pero y qué paso hay para ponerte a ti de aquí el 18 ofreciéndole al bueno han creado han creado puestos que someten miedo y poniendo gente ya ganan tres mil pesos y tú vas a los sitios y te tropiezas con la gente que la gente no sabe una cosa desde que pase la campaña mucha de esa gente vuelve para su casa y lo que le están vendiendo sueño que lo van a poner que no sueñen con eso son un espacio de sueño y más nada yo apelo a que el compañero richard montilla el alcalde volvemos al presupuesto piense sí piense bien piense bien esas anomalías que hay en esos presupuestos esas cosas pero no sólo eso que piense bien que quienes lo están a él orientando son su propio enemigo son su propio enemigo no es más nadie son su propio enemigo son gente que le da lo mismo perder o no perder porque ellos se quedan en su casa trancado y no hacen y no tienen roces sociales o sea usted entiende que la decisión tomada por el alcalde ahora con esto de la notificación y no pagarle el salario a los tres regidores por lo menos que se menciona es que se está dejando asesorar por otra persona bueno yo creo que se está dejando asesorar por el padrino de del candidato con la finalidad de entender que nos van a distraer a nosotros y que nosotros le vamos a dedicar mucho tiempo a esto no no hagan lo que usted tenga que hacer nosotros estamos nosotros estamos plenamente identificados de que el 18 de febrero tenemos que salir de ustedes y este pueblo ya dijo que eso era lo que iba este pueblo ustedes después de a los 200 pesos la funda le pueden dar le pueden dar otro médico este pueblo aprendió a votar este pueblo sabe que cuando entra y adentro cuando entra y adentro está solo pero más que eso sabe que el 18 febrero no es que se va a escoger el presidente el 18 febrero se va a escoger la persona que va a administrar lo viene de aquí que ella lo que no duele y tenemos que buscar a alguien que que verdaderamente le duela eso así que ustedes pueden brincar saltar a cebuya buscar todo su su bocina hacer lo que es olvídense la gente también la bocina la conoce hablando del presupuesto del 2024 se ha llamado a sesión para analizar si se puede firmar o no 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 nosotros los recibimos no recibimos el presupuesto inclusive yo mismo lo estoy viendo qué tiempo hace que se recibió hacen como veinte y pico días normalmente en qué fecha tiene que recibir primero de octubre y hace veinte y pico días que los recibimos o sea recibieron ahora en enero sí pero que que no importa porque qué vamos a hacer nosotros lo vamos a ver vamos a verificarlo yo tengo los dos presupuestos dos mil veintitrés dos mil veinticuatro vamos a hacer un cruce con el presupuesto vamos a verlo pero imagínate tú hermano simon suponte tú que nosotros le aprobemos el presupuesto dime tú qué podría pasar pero no sólo eso te voy a decir algo a ti simon la cuenta de inversión la cuenta de inversión que te voy a decir algo a ti la cuenta de inversión para el cierre de este periodo tiene que rondar tiene que rondar tiene que rondar sobre los veinte y pico millones de pesos con eso es positivo tiene que estar ahí tiene que estar veinte y pico millones de pesos en esa cuenta de inversión que es la cuenta de obra para hacer las obras de Quiqueya porque no se le ha puesto la mano aunque yo no sé si le haya puesto la mano porque el compañero que era el de planeamiento urbano que no recuerdo bien su nombre un joven cristiano un ingeniero cristiano de de mucho peso en la sociedad él es de la iglesia católica de allá arriba no sé si tú lo puedes identificar bueno tiene como cuatro o cinco meses que no está trabajando en el ayuntamiento renunció del ayuntamiento y el renuncio del ayuntamiento fue porque algo le propusieron me imagino yo el renuncio del ayuntamiento y supe yo que le dijo a la persona que lo trataron de cuestionar le dio no yo soy una persona seria yo voy a renunciar al ayuntamiento porque yo no voy a apretar esa cosa o sea nosotros apelamos también de que ese dinero de obra esté ahí en la cuenta sin ponerle la mano que nosotros como regidores no hemos firmado presupuesto ni hemos dado autorización a nada ahora te pregunto yo a ti Simon tú crees que si gana el candidato oficial con esa banda con la que él anda tú crees que el pueblo va a ver eso no yo no sé decirle tendría que ver ahora déme usted sobre eso pero pero ven acá hermano el pueblo no va a ver nada de eso ellos podrían hacer una que otra obrita lo mejor para justificar pero es fiesta y mañana gallo es fiesta y mañana gallo hoy te creo que una persona que le entregan una casa para hacer un patronato de juan voz y se la coge y tiene su refugio le importa lo que pase usted cree que un candidato como el oficial que trae una ambulancia para ver si gana para ver si gana y después la devuelve porque fue un engaño y el mismo alcalde actual le dice que fue una vil mentira de él entonces lo que significa vivir mentira hay gente que que no le dé el peso a la palabra una vil mentira es lo último es que usted o que usted es capaz de cualquier cosa cuando usted vive usted es capaz de cualquier cosa usted es capaz de 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 negociar de vender lo que sea porque entiende usted que a ustedes tanto a usted como a chambi y a bombolo se le ha paralizado el pago porque supuestamente no va a haber el primer presupuesto mientras tanto a tania y a enrique porque ellos desconocen ellos desconocen la ley pero déjame decirte una cosa sabemos yo vuelvo y te digo de tenerme salario en el caso específico de miguelito puente conmigo no están haciendo nada nada porque a mí no me va a distraer nadie nadie yo tengo un solo norte estoy en un solo norte el norte del 18 de febrero salí de esa gente y yo soy una persona de convicción no yo no soy una persona muy valente por eso yo puedo hablar con autoridad porque mañana el padrino del candidato ni el candidato de ninguno de ellos pueden decir no que miguelito bailó en una fiesta de nosotros que miguelito no a mí no a mí no yo soy una persona humilde que me sé manejar con la gente de mi barrio con la gente de mi pueblo con rodearme con pero desde que yo veo una gente con esos síntomas de esos leones que están fuera de mi reino que yo a veces me siento como hasta como hasta así como anonadado cuando yo veo a Richard veo a Eramos veo a esa gente al lado de esa gente yo digo concho caramba Dios mío a los niveles que que llegan la gente de arrodillarse sí, entonces es una cosa increíble pero la vida es una cosa que está llena de sorpresas entonces ¿qué vamos a hacer? entonces ¿cuáles son los pasos para seguir en este próximo día? no, nosotros vamos a coger el documento de notificación no le íbamos a dar curso no íbamos a investigar mucho porque creíamos que eso como las elecciones lo que le quedan son unos días pensamos que eso era algo sencillo pero lo vamos a lo vamos a a seguir investigando bien a orientarnos bien que debemos de hacer y seguir tirando para adelante Simon tú eres un hombre que viene de menos cero no permita que nadie te distraiga de esa gente quieta que planeen que hagan lo que tengan que hacer hay un Dios ahí hay un Dios ahí se ha estado hablando mucho sobre unas supuestas supuestas encuestas en los últimos días en donde en ocasiones dicen que el candidato del oficialismo estaba por encima del 60% a veces se perfila que en un 70 en otro en un 80 Simon a quien yo le he escuchado eso de 80 a 20 hasta donde tengo entendido le llaman el Notre Dame de la mentira no ha dado con nada primero decía que Richard iba a ser candidato no fue el candidato oiga bien no fue bueno ha dado ha dado ha dado informaciones que si tú lo apuntas en un cuaderno no encuentra página como anotarlo y al final tiene que ponerle la última hoja mentira o sea porque esas esas informaciones que dan esa gente de esos 80 a 20 de esos 70 a 20 ellos no lo están dando como ellos ellos lo están dando por el temor de perder el arrodillamiento que tienen no entienden que ahora lo que se está jugando es Quiqueya no entienden que nosotros ahora mismo no podemos distraer no es Quiqueya es un hombre que vino aquí que salió del Seibo porque lo sacaron del Seibo porque lo botaron del Seibo un hombre que tiene su familia que trajo su familiar hasta fallecido allí que da pena mencionar esas cosas porque eso duele y lo tiene ahí aquí en el cementerio de nosotros cuando una gente llega a esos niveles y capaz de decirle al oye al alcalde oficial él subió en una tarima decirle ladrón decirle que que ha acabado con esto y ahora y ahora y ahora después de eso tú hiciste una comparación después que le dice el alumno le dice entonces después dice que el capitán oiga bien que el que el que el piloto más grande que tiene que ha tenido el ayuntamiento y que lo va a sustituir el otro piloto es Richel el candidato que él lleva oiga bien señores no se queda mirando porque está bien que está bien que una persona una persona joven pero un hombre viejo maduro que tenía que tener otras condiciones de la sociedad o sea vuelvo y te repito oye te crees que agarrar un hombre de esa edad de esa edad con respeto y llamar sea para que cancelen a dos compañeros de su propio partido porque a lo mejor vendieron un pedacito de tierra que se podían llamar capítulo y sentarse con ellos hace lo que pierdan su comida humillarlo ante la sociedad yo no lo hago ni con uno de la oposición ni con uno de la oposición yo mismo no lo hago ahora mismo veo cualquiera de esos muchachos del PRM cometiendo un error y yo mejor me acerco donde ellos y le digo mira sea un poco prudente mira pero yo no soy el que va a salir de denunciar eso ¿por qué? porque nacimos y nos criamos aquí juntos porque a ellos no les duele eso ni al candidato ni al padrino les duele eso esa gente vive en ahí lado ahí lado mira donde vive el candidato a menos de 100 metros la funeraria pregunta cuando tú lo has visto pasar para la funeraria y pregunta por un muerto ver quién se murió mira donde vive el padrino a menos de 100 metros del lado atrás de la funeraria mira cuando tú lo has visto pasar para la funeraria pregunta quién murió esa gente no le duele a este pueblo no le duele a este pueblo la alegría de este pueblo nos la hemos cargado nosotros en los hombres en los hombres pero también la tristeza de este pueblo nosotros vamos a cualquier campo como el caso mío yo me voy a cualquier campo y donde quiera Miguelito porque yo he sabido entender que aquí habemos mucho que todavía estamos comiendo arroz con huevo no significa que algún día no te anhelemos comer una libre carne pero estamos comiendo el arroz con huevo estamos pasando sin sabores y con eso no se juega como están haciendo ahora cogiendo a celedonplines bollada para esos sitios pero bollada para esos sitios y un día de comida ya en días anteriores en el grupo hablemos de política ahí estaban una serie de jóvenes pidiendo que se hablara de qué estaba pasando con el presupuesto que estaba pasando con una serie de recursos porque desde hace tiempo no reciben información de nada a pesar de que se está usando el presupuesto del año 2022 ya que eso no se ha aprobado desde 2023 y no hay información de nada no y es bueno los jóvenes deben de preguntar eso mire ahora lo que preguntaron la cuenta de género esa cuenta sigue funcionando igualita la cuenta de servicio igualita la cuenta de personal igualita pero me voy a ir a la de servicio y a la de género me voy a ir a esas dos cuentas a la de servicio que entra un millón casi 500 mil pesos a la de género que entra casi 200 mil y pico de pesos estamos hablando un millón 700 mil pesos ustedes saben a qué va detinado eso eso va detinado a servicio social esa de servicio es a servicio social si una gente tiene una enfermedad de alto riesgo ayudarlo si una gente está enfermo si una medicina tenderle la mano ahora pregúntense ustedes a quién le han tendido la mano pregúntenle ustedes a una persona que ellos han sido capaz de decirle mira fulano tu papá tiene cáncer mira fulano se te quemó la casa nosotros te vamos a dar tanta plancha de zinc madera pregúntale no eso es fieste y mañana gallo es el pleito que hay entre la entre la banda del que es candidato actual y el padrino y la banda del que va a salir ahora es el pleito es el pleito grande que hay el pleito de ellos no es por 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 recatar esas obras que no se han hecho no ni hacer obra normal el pleito de ellos es eso es para manejar ese presupuesto para meterse en los bolsillos tú no ves que entre ellos mismos entre ellos dos se han dicho ladrones entre las dos bandas entre ellos dos no ha tenido el pueblo ni siquiera que salía a decirle a uno ni a otro el padrino y el candidato le han caído encima al alcalde necesitan los audios que es un ladrón que ha malversado esto el mismo el mismo padrino que tú le hiciste una pregunta del presupuesto de que une el INVI con con la loma del puente y él te dijo claro cuánto se iba y yo te dije a ti que el 20% cuando se dio el Picasso se entregó ¿por qué tú crees que Richard cogió con una retro a limpiar ahí? era porque que habían casi cuatro millones de pesos ahí ponen alquilan un arresto y gastan 150 mil pesos y tres camiones 150 mil pesos más botan el fango allá y se acabó todo los otros tres millones y pico de pesos para la mano de los señores en el INVI mismo comenzaron a hacer la acera y lo contiene y tuviste que dieron una parte y se perdió arena se perdió todo si los barrios están convertidos en un desorden los barrios están convertidos en un desorden no hay un no hay un chin de caliche no hay un bacheo mira esa gente de pajarito tan pena han presentado obras para este 2024 ya que están exigiendo que se firme el presupuesto estamos evaluando todo eso vamos a tener que dar una respuesta con respecto a eso estamos evaluando todo eso Simon todo eso Simon un montaje para ver como todo eso que tuve que no retuvieron el salario y todo eso es un montaje para detener también el evento que hicimos el domingo el evento que la candidata Rosana la se detiene el domingo en el multiuso que ellos nunca pensaron que el pueblo se iba a devolver así sin rifas sin fundas ellos nunca pensaron en eso porque ellos tanto ellos creen que este pueblo es tonto ellos creen que este pueblo nada más está levantando por la mañana y en la noche para ir para la iglesia y ya y que porque están en la iglesia no son tontos y vendiéndole a sueño un grupo de gente no esa gente que van a la iglesia esa gente que van esa gente tan claro de todo tan claro que tanto el padrino como el candidato no van a hacer nada por esto aquí no van a hacer nada por esto aquí todo es sueño todo es venderle sueño esa es la idea de venderle sueño y ellos están claros de que el 18 de febrero el 18 de febrero van a votar solo tranquilo en la urna y ellos no van a votar ahí por presidente ni por nada ellos van a votar por la persona que tiene que encargarse del presupuesto de Quiqueya y que verdaderamente lo puede manejar con honestidad ellos están claros de eso ellos van a asumir el compromiso que le dijo el presidente de la confraternidad de pastores marquemos la diferencia entendamos que no es votar por votar conocemos la gente ¿usted cree que la gente se va a levantar el 18 de febrero a votar por un candidato que trae una ambulancia y después se la lleva que le dice él mismo delincuente y ladrón al alcalde actual de su mismo partido que en el 2020 lo iban a llevar como regidor para que fuera en la boleta y dijo que no y ahora se impone en un partido que lo construyeron un grupo de gente que por inconveniente que tenga pero lo construyeron y él ahora se le impone a esa gente ¿o tú crees que o tú crees que esa gente no tiene sentimiento? esa gente tiene sentimiento lo que pasa es que los sentimientos nosotros los quiqueyanos no es devordante nosotros somos pasivos castigamos cuando tenemos que castigar y vamos a castigar el 18 de febrero vamos a castigar ese día olvídate vamos a castigar ese día bueno ¿tienes otra opinión referente al presupuesto o cualquier otra cosa? no nosotros solo agradecerte a ti la unidad que nos diste y nada nosotros estaremos aquí en Quiqueya sabemos la sabiduría de este pueblo y le voy a decir a este pueblo en plena dificultad Juan le dijo a sus hijos le dijo a su mujer Dios quita y Dios da por dificultad en que estemos olvídense abracémonos con fe nosotros somos gente que nos hemos levantado simplemente con fe y hemos colado café hemos comido a la 12 hemos cenado y hemos seguido la vida el 99% de los jóvenes de Quiqueya que han ido a la universidad han ido por fe bajo sacrificio tenemos muchos buenos profesionales aquí que han ido con fe bajo sacrificio llegó la oportunidad llegó la oportunidad joven de darle un espacio y tenderle la mano a Rosana en la Celestino yo le garantizo yo le garantizo yo Miguelito Puente de que no lo vamos a defraudar ustedes no conocen ustedes no conocen ustedes conocen a Miguelito Puente que nunca se le han ido los humos a la cabeza siempre el mismo Miguelito levantándome por la mañana para mi trabajo para donde voy a trabajar y en la calle saludando a la gente con el mismo amor y el que lo encuentre en la calle quedado venga súbase porque yo soy de lo que digo que las manos que dan esperan pero no solo eso estoy plenamente convencido que tengo familiares en todos los barrios de Quiqueya y por eso mis acciones tienen que ir destinadas destinadas a ayudar a todo el que pueda anhelo que el 18 de febrero ustedes entiendan eso ustedes van a estar solo en la urna aprovechen la oportunidad que la vida le va a dar voten por Rosana en la Celestino márquenle la cara agradezcanle a esa joven que en su plena juventud lo ha entregado todo por este pueblo para que sigamos avanzando gracias Simon y gracias municipio de Quiqueya bien gracias y y Gracias.